Yo no sé que tiene, que me gusta tanto, sus oídos verdes Niña me estás matando, niña me estás matando Sueño con su beso y no me lo da, me estoy volviendo loco Me voy a emborrachar, me voy a emborrachar Yo me tengo que beber, yo me tengo que beber Una borde ya de wiki que se llama otra vez, que se llama otra vez, que se llama otra vez Una borde ya de wiki y una otra vez, que se llama otra vez Sin ella estoy perdido, sin ella estoy perdido Como un vagabundo que te ha ido en la ciudad y intento olvidarla En la barra tumba, en la barra tumba Yo me tengo que beber, yo me tengo que beber Una borde ya de wiki que se llama otra vez, que se llama otra vez, que se llama otra vez Una borde ya de wiki y una otra vez, que se llama 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 otra vez Una borde ya de wiki y una otra vez, que se llama 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 otra vez, una borde ya de wiki y 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 una borde ya de wiki Una voz de llave wiki que se llama J.B. Yo me tengo que beber, yo me tengo que beber Una voz de llave wiki que se llama J.B. Una voz de llave wiki y una olla de café Yo me tengo que beber, yo me tengo que beber Una voz de llave wiki que se llama J.B. Que se llama J.B. Que se llama J.B. Una voz de llave wiki que se llama J.B.